Para ver la actualización de una televisión vicio inteligente, el número de modelos está en la descripción de este video Vamos a tocar el botón de engrane para abrir el menú de la televisión Este es el botón de navegación, arriba, abajo, derecha, izquierda y el centro es el ok Es el botón de regresar por si lleguemos a usarlo y botón de casa por si también lo lleguemos a usar Ok, entonces vamos a navegar y seleccionamos el sistema donde está el engrane Y tocamos ok Y este arriba, en la mera parte de arriba está una revisa de las actualizaciones Ahí está O abajo está en esta parte comprobar si está disponible una nueva actualización Entonces vamos a tocar revisa de las actualizaciones primero Y se pone esto en la pantalla Déjame ver si lo puedo Ok, nos pregunta en la parte izquierda de este círculo seleccionamos sí Se pone en azul y tocamos el centro para ok Y empieza a buscar actualización En la parte de arriba dice la televisión está actualizada Si es que existe uno nos va a dar la opción de que nos va a avisar de que hay un light disponible para bajarlo Y si tienes que actualizar la televisión asegúrate de que esté conectado en wifi Y también que tu wifi esté estable, que no se le vaya y viene la señal Para que no se interrumpa y que la televisión también esté conectado bien en un enchufe de luz Y que no se vaya a apagar o algo así Tiene que estar bien para que pueda actualizarse sin problema Ok, bueno, espero que este tutorial te haya ayudado Espero que cualquier pregunta que tengas dejármelo saber en comentarios Suscríbete al canal, dale un like y preguntas en comentarios Muchas gracias